¡Hey muy bien! ¿Qué tal están? Sean todos bienvenidos a este nuevo video de Forgotten Annie Vamos a continuar con lo que dejamos la última vez Habíamos logrado... Eh... Drener el tren... Y... Eh... Interrogar a un sospechoso... A un rebelde... Para ver que lo querían... Lo hicimos por el camino... Eh... Bueno, pacifista... Así que no hubo... Sin... Eh... Eliminarlo, por así decirlo Está cazando a los otros... Muy bien... Puedo subir... ¿Puedo entrar a la casa? Puedo entrar... Puedo bajar... Puedo entrar... 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 Aquí adentro. Camilo can walk a wheel now, but you are also real and see what happens to the wheel and the gotlings under bottles of things. They just care. I'll be taking away because you didn't get paid with your kids. I got to go. Lucid Street is a nestedane. And I'm on David. See you. Take care. Oh, maestas Anne, es realmente tú ¿Tengo que conocerte? Oh, no me recuerdas You used to come in here With Master Bonkú Oh, Mrs. Yu, ¿no? Oh, ¿te recuerdas? How lovely I would have you and Bonkú Posee en frente de la pared I have one of those photos On my wall, it's been so long Well, with all that's Happening at the moment Few have time for the kind of memories I offer Then what do you do? I'm mostly staying here Sometimes my son visits So much has changed There's no place For an old forgotten like me Anymore I've had a lot on my plate lately If I'd known Never mind that You're here now And you're the enforcer now I'm so proud of you Thank you You should really come visit us at the tower I'm old, Anne My lens is not what it used to be And I'm afraid I've started to crystallize I'm sorry to hear that It happens to us all Every forgotten must face it sooner or later The Aether Bridge is almost finished I'm sure Master Bonkú is reserved to take it for you Anne, could I ask you for one last favor? I'm in a bit of a hurry But I can speak to Master Bonkú If there's anything you need How about one last portrait? A portrait? Yes, a portrait If you want one Stand in the middle of the backdrop, please Try moving a little to the left Your other left, dear No, that's no good Go back to the middle of the backdrop, please Good, thank you Hold still, please There Perfect Thank you so much, Anne Here you go Don't you want to keep it? Oh, a portrait is a mirror You should have it Okay There it is Today I met the Mrs. Joy At the beginning, I didn't remember I used to take photos of Bonkú and me when I was little But it brought me back to the pictures I would like to be happy I would like to be here to be able to make a photo together I would like to be the other side of the one I have in my house I suppose that this photo of me alone is the only one that I serve for now Maybe I'll give it to Bonkú the next time we see When that happens Mrs. Yu I just wanted to say thank you again It was so nice seeing you Oh, you two out I hope you find yourself out there Um, I'm sure I will Cough 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 Ah Uh Ah 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 Ahora sí podemos seguir tranquilamente. Podría haber usado esto, sí. Pero creo que no había escuchado toda la conversación. ¿Vale? ¿Vale? No hay que ver una forma de puerta ¡Gracias! Grills, metals, piercings, sandals, mirrors, telephones, crowns, plastic foil, thermometers, pogo sticks, riot gear, cardboard, cassette tapes, solar panels, jackets, pop filters, horseshoes, magnus, paper, glasses, tanks, bags, screens, cigarettes, potatoes, trousers. Music boxes, tables. I'm sorry, what are you doing? Huh? Oh, I'm thinking about the treasure of things. All things. I need to see them all. Preferably feel them. Maybe even own them. What do you mean? I mean, coins, drums, cockscrews, mucks. It's simple, really. There's so many things to see. And I intend to be the first to see them all. My owner was a child of the ocean and passed on to me a curious inclination to see everything. Are you a collector of treasures yourself? I guess I collect some things. I'm not really sure why. One doesn't need a reason to collect. It draws you in. Bottles, paint buckets, pipes, oh, and globes. I guess you're right. If you're a fellow collector, would you mind if I took a look at your collection of treasures? There might just be a few things I haven't seen. Hmm. Sure, go right ahead. Glorious. We'll find pearls, jars of fishing poles, I wonder. Oh, perhaps you're not all that into treasure hunting, hmm? I'm sorry. That was rude. You must be new to the art of collecting. If that's the case, keep going. And be sure to return and show me your progress. Music boxes, tables, paper planes, ropes, trampolines, books, cups, pencils, paint lamps. Ok. 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 ¿Qué pasa? 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 Ahora en crossón cuadrado, ¿C pendulumas desagarradores dellatador de día? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? en un lugar público. Solo recordará lo que yo o tú o cualquier persona puede ver. Yo ya dije eso, impulsor. ¿No le dices eso para ti? ¿No escuchaste? Ha, estoy correcto. Yo esperaba que la fuerza de la guerra estuvo estupida como un saludo. Trim tus tasseles, tu tigre. Oh, eres tan inteligente ahora que los Enforcers aquí, malo que no tienes una alma. Quieto, te dije, tenemos que mantener un cuidado en este área. ¿Es realmente la vida que Banco quiere para un Enforcer? Como animales en el zoo? Esto es una situación extraordinaria. Esta mañana me desperté con el son de explosiones. Me también. Todos nos hicimos. Estoy trabajando muy difícil para evitarlo de suceder de nuevo, y nadie de ustedes ayudan. Necesito hacer mi trabajo. Tienes razón, es horrible, pero este lugar es el último refugio que tenemos en el caos. Estos estamos todos oscuros de ahora mismo, pero si tú quieres sentirte seguros aquí, hay que encontrar una solución. Nunca me confesaré la caceta de nuevo, eso es por supuesto. Cuidado, o te xerare voy a limpiar la afluera de ti. Entendiendo tu frustración, pero no te ayudas. Sí, no. No te exeriré otra vez. No, 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 no. Gracias, Enforza. Te aseguro que no somos rebeldes aquí. No necesitas miras. Encontrarme resistencia por parte de los civiles. Olvidos en este momento sería perjudicial. Para nuestros esfuerzos. Ahora, a encontrar a Fiji. Me va a costar durar. Pero puedo. Yo sé que puedo. Vale. 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 Debes por aquí. ¿Hola? Vale Yo también pensé que crasheó el balón ¡Vá! ¿Qué rollo? Pues... Allí güey, me pesan un poco los ojos Entonces, perfecto ¡Claro! Me genera más rojos Bueno Tengo que ir por aquí, eso sí. Tengo que ir. 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 Tengo. Tengo. Tengo que ir. Tengo. 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 Tengo que ir. Tengo. 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 Tengo.